La importancia de vincularse con las actividades en la conciencia de cuidar el medio ambiente es liderada por una de las instituciones educativas del municipio. Este plantel trabaja en aras del cuidado del ecosistema. La institución educativa recibió invitación por parte de la Alcaldía Municipal y la CEDAMA para participar del Día Mundial del Medio Ambiente. Una forma de sensibilizar a la comunidad es precisamente el medio ambiente y cuidarlo. Sí, la institución educativa está participando con el grado 11-5 y está haciendo actividad de sensibilización ambiental por medio de mimos. Los estudiantes están haciendo pequeñas obras de teatro con los mimos sobre el ruido y el manejo adecuado de los residuos sólidos. ¿Cómo la institución educativa aporta su granito de arena frente al cuidado del medio ambiente? Claro, la institución educativa tiene un técnico en manejo ambiental articulado con el SENA. Aparte de eso, el modelo bioecológico en el cual propende la parte crítica de los estudiantes y junto con esto el cuidado de nuestro entorno, del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!